Se rehabilitó aproximadamente el 95% de las personas. En el proceso de rehabilitación necesitamos que las personas estén en el domicilio. Por eso aquellas personas que no hayan estado en el proceso y hoy o a la noche encuentran que no tienen gas, tienen que llamar al 0800 de GasNor para que podamos venir a rehabilitarle. Es que es condición necesaria que exista o que haya personas en el domicilio para poder rehabilitarle. Se accionó una cañería de 63 milímetros del sistema de distribución de acá del barrio Alto Comedero, dejando nueve manzanas sin gas. Al momento que recibimos el reclamo, personal de GasNor llegó al lugar, minimizamos la fuga y procedimos a la reparación y al proceso de rehabilitación. Bueno, entonces retiramos a las personas que no están en su domicilio, tienen que llamar al 0800 para rehabilitar su sistema. Sí, no es todo el barrio, son solo nueve manzanas que están circuncriptas entre la calle Bono, la avenida Fuerza Aérea, la calle Capitán Krauss. Entre esas cuatro calles son los domicilios que quedaron afectados. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.